Ave María, vení, se me paga Háblame Según los archivos de McKay, una de las antiguas refinerías tiene ingenieros que trabajan horas extra en algo llamado PG-240X PG-240 es el veneno que rocian en las hojas de tabaco en el oeste para elaborar el viviro Supongo que ese PG-240X es lo que soltaron en el hotel Así que vamos a joder la operación de McKay si destruimos esa vieja refinería desde el interior Envía a Loki Mama y a un pequeño equipo para asegurar el perímetro, ya te esperan Cuando ingreses al sitio, dime todos los detalles de lo que veas Descubriremos cómo se desconecta Muy bien, le diré al equipo que vas en camino ¿Qué hay? ¡Ahora! ¡No, no, no! ¿Cómo le fue a mi equipo? Parece que aseguraron el perímetro Recuerda, necesito que me digas todo lo que veas Si no me equivoco, ese lugar es clave para la operación de McKay Oye, parece que no me necesitan Quienes están adentro no saben que acabamos con todos los de afuera Les dije que solo usaran sus machetes y que te esperaran Y eso hicieron Estos niños aprenden rápido Tienes toda la razón La puerta está llena de explosivos ¡Que empiece la fiesta! ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? El tigre Conrón Esta mierda sigue empeorando ¿Cansados de que su país no tenga rumbo? ¿No tienen plata? Es un idioma significante dinero Pues las empresas están prosperando Y McKay Global necesita trabajadores y se les pagará con dinero de verdad Claro que usan las luces tan sugerencias y gastos locales ¡Ja, ja, es broma! Tenemos un programa de referencia adicional A mi hermano, a la Pau o a quien sea A la oficina de reclutamiento de McKay Global Y a Galilana de verdad Eso quiere decir dinero ¡Ah! Ustedes entienden Ustedes entienden Bien, bien, bien Esperen, esperen, esperen Hay una cosa que me gustaría recordarle a todo el mundo ¿El presidente Antón? Ah, no oí hablar de él Escogió, escogió mi compañía Entonces, si no nos gusta cómo trabaja mi compañía Bueno, eso es como... Elena, veo muchas cajas con mis tines ¿Algo más? Sí, todos están marcados con la leyenda PG-240X Ve al sótano Según los planos Hay un montón de instalaciones eléctricas ahí abajo ¿Qué es lo mejor para allá? ¿Alguien llama? Elena, ¿qué carajo es eso? ¡Yelena! Aquí sigo, Dani Tenías razón Parece que aquí es donde la gente de McKay fabrica las armas químicas Las bombas Venga Debemos acabar con esta mierda ya Conéctame a cualquier computadora que veas Voy a sobrecargarla Entendido, Yelena ¿Qué fue eso? ¿Qué se pasó? Rápido Vámonos ¿Qué? Los cánceres ¡Va! ¡Enfíjense! ¡Vamos! ¡Vamos, perdido! ¡Vamos! Podemos arreglarlo ¡Hablemos! ¡Sí, vázense! ¡Ahora! Te voy a joder. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Joder! ¡Ya está conectada! Espera. Estoy buscando vulnerabilidades de seguridad. Venga, su último parche es viejísimo. Solo necesitaban ejecutar una soldad y pensé que necesitaría un ataque de día cero. ¿Puedo irme? No, Dani. Los soldados van hacia tu ubicación. No dejes que nos joda la conexión. Necios, hijos de puta. Oye, Mochilán. ¿En serio quieres convertirte en mártir para detener una parte de mi negocio? ¡Lo reconstruiré! Por cierto, estás causando un enorme desastre ambiental. Pensé que la generación de ahora era ambientalista. Todos morirán. Es decir, ¿por qué te ofreciste a ayudar en esto? Esta es una misión suicida por donde la mires. No, dime. Ve, yo que estoy viviendo. Viviendo. ¡Quintena. ¡Cermenando a alguien! ¡A porquería! Dani, busca el interruptor del control natural y accionalo. Debe parpadear con luz verde. ¿Y me podré ir? ¡Sí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Dale ahí! ¡No puedo! ¡Salir de la sala de control! Repita, el edificio se está llenando de ese veneno. Coño. Si te rescato, perderé a 20, 30 como mínimo. No puedo. Carajo. Busca una salida, Dani. Busca una salida. Dani, ¿estás ahí? Estoy... ...aquí. Salgamos de aquí. Salgamos de aquí. ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Cielos! Pensé que habías muerto. Esto ha sido todo un espectáculo. En serio. Ahora, si me disculpas, llamaré a mi amigo Antón para que traiga más soldados porque ustedes los guerrilleros están comenzando a hartarme. ¡Ven, ¡vengo! ¡Ven! ¡Suscríbete! ¡Aquí está el coño! ¡Aquí está el coño! ¡Mochila! 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 ¡Oh, cielos! Pensé que habías muerto. Esto ha sido todo un espectáculo. En serio. Ahora, si me disculpas, llamaré a mi amigo Antón para que traiga más soldados porque ustedes, los guerrilleros, están comenzando a hartarme. ¡Me da apoyo aéreo! ¡Cuidemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Molvia! ¡Os era másos! ¡Molvia! ¡Molvia! ¡Mi pal- ¡Molvia! Ya salí. Dani, quiero que sepas que no tenía idea de que la fábrica explotaría y no podía poner en riesgo a tantos guerrilleros. Hiciste lo que tenías que hacer. Cuando se trata de sacrificar a uno contra muchos... Si te hace sentir un poco mejor, Clara habría hecho lo mismo. Son más parecidas de lo que crees. Para cambiar el tema, ¿qué opinas sobre el hecho de que le arrebatemos a Castillo la posibilidad de fabricar más armas químicas? Es un golpe duro para el régimen. O sea que ya no podrán crear más de esas bombas que nos lanzaron en el hotel. Todo lo que queda es lo que fabricaron antes. Siempre hay otro objetivo. Pero si no te importa, disfrutaré seguir con vida por un momento.